Es el grupo Misfit y Loser, inadaptado por Inmigus Valorado. Pues voy a hacer una canción que no es precisamente la más conocida, pero es una canción que para mí tiene mucha pegada en la letra, es muy interesante. Y se la voy a dedicar a Luis Gans, que me ha acompañado desde Valencia, porque fue el tipo que me inoculó el virus King en la cena. Entonces yo creo que ya estoy en Fremus en Remedio, porque él también es un Wonder Woman. Gracias. 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 Gracias.